Bienvenidos a Rock Asylum También nos encontramos aquí en Rock Hard and Frog Es el festival que se va a tocar el día de hoy Va a haber un chico de bandas, bandas chiconas Bandas que van a estar, bandas mexicanas Unas bandas que vienen de Estados Unidos Hoy nos encontramos unos compas acá de Cuatu Que vienen desde el país vecino Del maldito norte Nos queremos mucho ustedes cabrones Ya están aquí todos con el South Check Vamos con estos cabrones, aquí están atrás de cámaras El Vampire, entonces es Movidas Movidas, estamos viendo Maniacos, lo prometido es deuda, aquí estamos con la banda de Cuatu Aquí estamos con estos carnales Desde Los Ángeles, California Nacidos en México, pero que ahora viven en Los Ángeles, California Según nos comentaban, ¿cómo están? Saluden a la banda de Rock Asylum, por favor Hola Rock Asylum, Hamlet Fuentes, bajista Carlos Flores, baterista Hola, hola, mi nombre es Alma Guitarrista y vocalista Que anda Rock Asylum, Israel, voz y guitarra Aquí el Movidas, que atrasa en la pinche cámara El inútil del Vampire, como siempre Oigan, esto es un poco de algo que nos estaban platicando Hace ratito, estábamos ahí con la merca No la merca que ustedes piensen, no se emocionen, culeros La merca que traen de la banda La verdad, este, todo el arte de la merca que traen Muy chimona Uno de los carnales de por acá, este, tu carnal El carnal de este señor, es el que hace todo esto De toda la merca, muy chingona Entonces, madre, tenemos una onda como metal Este alternativo, con guturales Y voces limpias, por favor Platícanos un poco, ustedes van con este Su EP Samskara, ¿no? Se están promoviendo ahorita Por favor, platícanos un poco de ello Sí, pues ahorita estamos promoviendo Samskara Que es lo más nuevo de Coat Nuestro estilo es como metal alternativo ¿Por qué? Porque pues tenemos las dos voces La limpia, que es mía, gutural de Israel Y pues combinamos diferentes tipos de metal Y rock Y pues como tenemos varias influencias Pues se nota en la música, no es un solo género concreto Y hay que explicarle a la banda Que en agua todo esto significa Cuatro, significa serpientes Serpientes, sí, sí ¿Alguien tiene un tatuaje de serpiente o mi madre? O nada más ponieron el nombre y a la chingada No, ya casi No, pero mira, 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 mira Ahí está, ahí está No, no, no falla Y ustedes a ver, carnales, cuéntame ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pedo? ¿Ustedes a mi que género les gusta? Pues a mí me conocieron, son amigos Con mi jefe ya muchos años Pues yo tresito en el punk Pues ya después ¿Qué bandas te gustaba de punk? ¿Cuáles tú mandas más que te muevas? Que ahora sí que te agüeteja Pues aquí, la primera que escuché Que me metió en la música fue los Misfits Ah, mira que chingón Ahí ya pues el dancing y todo eso Después, ya pues ya americano Pues el síndrome que es el mero mero Ah, huevo, mira que chingón Y ya después, pues el trash ¿Ya le traes el trash también? Ahí ya, pues ahí es donde me quedé ¿Cuál es tu otra banda? ¿Cuál es tu banda favorita del trash? Exodos y Overkill, los clásicos Ah, huey que chingón A ver si aprendes algo, cabrón Fíjate, Vampire No, mi chingón, ¿qué pedo? Este, yo me llamo Carlos Y soy de Zacatecas Este, tengo... Tengo tres... Tres años en la banda, más o menos Y los conocí por Facebook Estaba yo en Los Ángeles Este, buscando... ¿Te estaban estoqueando estos güeyes? Y me dijeron No, 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 no A ellos A ellos, a ellos No, pues ahí estaba Y vi el anuncio Que estaban audicionando baterista Y me anoté Y aquí seguimos ¿Y si te pagan bien, carnal? ¿O no? ¿Me quedo? ¿Si te pagan bien o no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este, yo empecé con Ramstein Así es que me gustó también La onda medio tecno Uy, esos güey tocan chingón Y se van a presentar en México próximamente Ah, sí Dependientes Puleros, ¿eh? Un show de poca madre que traen Oh, muy buen desmadre Y muy buena música ¿Te gustó el nuevo disco? Sí, sí, sí Topperron Yo creo que... Se nota ya la experiencia como músicas Eso chingón Ya tienen un... Un sazoncito así bien sabroso Buenísimo, Luis Alma, cuéntanos un poco De tus fiches, de tu influencia De qué te gusta ¿Quién es tu canteante favorita? ¿O qué pedo estás con? ¿En qué pedo estás prendida? Pues mira, a mí me gusta mucho Como showman Así como... Como la persona que está enfrente Animando al público y todo eso Me gusta mucho Love Zombie Porque tiene una energía muy padre Y anda por todos lados corriendo Y pues yo... Yo soy así Ya lo verán cuando empecé el show Me la paso por todos lados caminando Y todo Y... Me gusta mucho como... Como él anima a la gente Como pone su show Muy bueno Y este... Y pues el clásico El de toda la vida Va a ser David Bowen Ah, mira Siempre Va a ser... Va a ser mi favorito David Bowen En el momento que decías De los zombies Así se despierta todos los domingos Ese pinche vampire ¿Y en Rock Zombie? Nada más que este güey no se mueve Para ningún lado Es como un pinche perro Y un bulto tirado el cabrón este Oigan chavos ¿Ya ha tocado aquí en Puebla alguna vez? No... Es la primera vez Inclusive es la primera vez que venimos a Puebla Así es que... La primera vez en Puebla Entonces estamos muy emocionados Y... Este lugar... Tiene historia, eh He estado checando los road fires Ese lugar y... Wow... Muy buenas manos que se presentaron aquí Entonces... Sí... El sonido está increíble Así que la banda... Si nada más que te digo Mi frase tú Falta que nos comente ¿Cuáles son sus influencias? Ah pues Ramón Ayala Y grupo... Y grupo firme cabrón El grupo firme ¡Nos acosta! ¡Ah claro! Pues son allá en la tierra Este... No a mí me gusta mucho Scott Weiland Es uno de mis favoritos Stone Temple Pilots Siempre ha sido El Billboard and Warburg Es la voz El showman El frontman Sí... Wayne Stanley Los vocales de Alison Chan No hay uno que se parezca a Wayne Stanley Esos dos... Desgraciadamente Pudieron son aquí pero... Pero estás tú ¡Ah! ¡Se echan porras! ¡Se echan porras! ¡Se echan porras! Le estoy barbeando Para que toque bien esta noche Porque si... Si no la vamos a la diva Oigan chavos Cuéntenos Este... ¿Cómo va el tour después de aquí? ¿A dónde se van? Nos vemos mañana En Moro Meraki En la Ciudad de México Así que cáiganle Va a estar muy bueno este show Y... El sábado Vamos a estar en Lobo Gris Metal Fest Con un chungo de bandas Y el cartel está de primera Así es que nos vemos en San Luis Potosí El sábado Mañana viernes El Foro Meraki Oigan y la gente ¿Qué puede esperar la gente de su show? Ustedes qué pedo La gente cuando viene a verles qué pedo ¿Qué puede esperar? Ahora es una montaña rusa de... Entonces pues teníamos todo el tiempo de mundo de estar encerrados tocando y componiendo Y pues todas las... Todas las canciones reflejan lo que pasó Tú sabes El estar encerrados El... Allá en Los Ángeles Pues se vivió mucho el racismo La... La separación De que eres el extremista a la derecha Ustedes a la izquierda Y que no tienes libertad de expresión Si... Si dices a mí no me gusta esto Uy ya te bloquean Te cancelan Te cancelan Las redes sociales O sea como es una gran influencia tóxica Entonces pues todo eso está en las canciones Al igual que pues lo que estamos pasando ahorita con el calentamiento global Todos los temas ecológicos Como le estamos partiendo su madre a nuestro planeta Y pues también tiene una canción que se llama Breathe Que habla sobre pues las pérdidas que tuvimos durante la pandemia A todos los que perdimos seres queridos Escribimos esa canción para recordarnos que la vida sigue y todo da vueltas Todos vamos para allá Pero mientras estamos aquí debemos de seguir respirando y cuidándole El ciclo de la serpiente El ciclo de la serpiente Gracias Marcos Bueno entonces aquí para cerrar aquí Este... Nos despedimos acá de nuestros amigos de Coatl Vamos a echarles una oreja y un lente también Y pues algo que le quiera decir a la gente ¿Dónde los pueden seguir? En sus redes sociales Ah si miren síganos como arroba coatlmusic Entonces C-O-A-T-L music Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Amazon Estamos en iTunes, Spotify, en todos lados Todos los muchos lados En el Tianguis del Chopo también Y ahí en el Chopo Y ahí en el Chopo Fíjate que sí, ahí con el Trini Ah Saludos Sí, sí, sí Saludos para el Trini Así es que cáiganle Si están viendo esta entrevista en vivo Cáiganle, tocamos a las 10 Tienen tiempo Si están en Ciudad de México Cáiganle temprano Porque va a estar buenísimo el café Hombre, bueno Muchos bichos de besos ahí Chao Jejeje Y ya TienenActual Cáiganle Un w ¡Gracias! 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 ¡Gracias!